Hola muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Y bueno como podéis ver Cartas de Pokémon Pues si chicos Gracias a un buen amigo pues me han enviado Estas cajas, estas dos Y otras dos que haré otro unboxing Y bueno pues os quería traer Pues para que lo vierais porque la verdad que son Son insane Como podéis ver una es de XI duelos primigenios Y XI puños furiosos Yo era muy friki muy friki De Pokémon cuando era pequeño Y bueno Casi me muero de la emoción Y bueno pues me ofrecieron Pues esto y hostia pues Joder un regalo insane Que me ha hecho un amigo ¿Tú sabes la canción de memoria o no? No No veía tanto la serie Yo jugaba más a cartas ¡Hazte con todos! Bueno vamos allá Vamos a ver ¡Uy que sano! ¡Qué sana la presentación! ¡El primero está todo chetado! El Groudon Este lo conoces tú ¿no? Arian Sí Yo también Me quedé en esos Pokémon Bueno como podéis ver He elegido He elegido estas dos barajas Porque las ha elegido Arian De las cuatro que tengo O sea que Ojo eh Unboxing sanísimo Esto sería como un pack opening Pero a lo bestia como podéis ver Muy buena la presentación Aquí tenéis la moneda Porque Los que juguéis Pues bueno sabréis que hay cartas Pues que se utiliza la moneda La tiras Y para poder hacer el ataque O lo que sea Pues ahí está Como podéis ver Viene ¡Eh! 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 Esto no Esto es el código Esto es el código Que voy a jugar online Ya sabéis Aquí vais a tener el unboxing Pero en el canal secundario Voy a jugar online Al juego O sea que me podéis agregar Es Pumuscore Si os gusta el juego Como podéis ver Groudon Que es holo Esa es Carta chetada ¿no? Esa que te viene en la portada Sí Esta es rara Y es holo ¿Vale? Se llaman rare holo Como ven La vamos a dejar por aquí Aquí vamos a ver Aquí te salen las barajas Y demás cosas Estas son las pepino Aquí salen las pepino Enséñalo ahí un poquito más para arriba Para que se vea bien Ahí está A ver si enfoca No quiere enfocar Pero bueno Estas cartas son muy 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 pepino Esas son las armas tochas del juego Sí Son impresionantes Como un Toti Es el Pokémon en Toti Sí pero son más bonitas Más bonitas Aquí hay un Castor Un Castor tochetado Pero bueno Aquí te salen Aquí como podéis ver Vienen los puntos de daño De las cartas Estos por si están envenenados Si están no sé qué Esto ya no Esto no lo recuerdo yo Porque era bastante diferente Cuando yo jugaba Y bueno Los 50 100 de daño 10 10 10 10 Como podéis ver Las barajas vienen muy completitas Viene con todo Luego aquí Esto es el tablero de juego Que lo vamos a ver así un poquito En el siguiente vídeo Pues ya no enseñaré el tablero de juego Pero como podéis ver Aquí tenemos El tablero de juego Que sale aquí el El rongandor este Que no se llama Y el El otro tampoco Es que estos Pokémon Yo no los conozco Lo que pasa es que las cartas Pues me gustan mucho Sinceramente Me pongo la porra tiesa Con estas cartas Yo es que ya Las cosas estas Pues como podéis ver La presentación Impecable ¿No, Ariel? Sí, la verdad Es que está bastante guay ¿Tú cómo lo ves? Pues a mí mola un montón Este tipo de tal Bueno, y vamos a ver Los Pokémon y todo así Vamos a ver lo que viene Ahí, ahí, ahí Una, una Ahí está Esto es lo que nos gusta Las de energía Ah, energía Yo pensaba que era eléctrico Como podéis ver En esta carta Los que no habéis jugado Pues utiliza Tres energías De tierra Esta del puño Y una incolora O sea, por lo tanto Podría utilizar Tres de piedra Y una amarilla Por ejemplo O de cualquier color Para poder hacer Este ataque O este sería Una de piedra Y una incolora Como podéis ver Nos vienen Bastante pocas De De Eléctricas Tenemos un Trapinch Trapincheos A ese le conozco yo El Rino, tío Ese sí Yo a ese no lo El 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 Quiero enfocar La desgracia Pero bueno Se ven bien Otra más de energía Aquí tenemos a Benny Ah, Benny Y el vecino Joder Ahí está No enfoca El Bidoof Este es el castor Ese que he visto Y el que te parecía Nivel 5 Al principio de todo Que te ha estado Hasta los huevos de él Pues este Por ejemplo Este Este Pokémon Es incolor O sea, este da igual La energía que utilices No necesitas utilizar Una específica Puedes utilizar Será porque Es de tipo normal ¿No? En los videojuegos Son de esos, ¿no? Sí, supongo Supongo Es que yo no me acuerdo Mucho de eso Yo sé de las cartas Sí Luego tenéis el zigzagón Este Ojo, este mola ¿Eh? Sí, ese sí Zorrito Tenemos otra energía Una carta del profesor De Oax El Linune Es la evolución del castor El Vivarel Y tiene un ataque Que se llama Bostezo Ojo Se ha picado ahí Con el El Bostezo ese Te dormía Al siguiente ataque Ojo Sí Aquí tenemos Tierra quemada Que es una carta De entrenador Estadio Electric Tenemos a Rayhorn Otra vez A Tinamo Que aquí tenemos A su evolución Que es Electric Tinamo evoluciona en Electric Luego tenemos otra energía Otra picheo de este Otro entrenador Magnet Chica del centro Pokémon El Ridon Que es la evolución Ese es el Ridon Oh, ese está chetao Ese tenía perforación Y era la hostia Mira, un Red Bull de Pokémon Evo el refresco El Groudon Ojo, este está Este es bueno, ¿eh? Ojo, ese está chetao Otro igual que el que tienes, ¿no? Sí, lo que pasa Que no es solo Como podéis ver Uno brilla y el otro no Estos dos son los chetaos Uno brilla Y el otro no Y el otro no Ay, Dios Otro Raijord Vamos a ir pasando rápido Si no nos va a hacer El vídeo muy largo Aquí tenemos Lote de agua fresca Menos mal que está fresca Porque si no Otro trapicheo Como podéis ver Se van repitiendo Estos son barajas Predefinidas Las cuales van mejorando Sobre la marcha Ojo, la bici de Tobal Hostia Hostia, hostia Ojo Ese me mola Ese me he quedado Otro vivarell El Riperior Ojo, este está Este también es chungo, ¿eh? Es no No sé No se ve Ah, ese La evolución de Ridon Este no enfoca la cam No quiere enfocar No sabía Había enfocado ahí De puta madre, tío Ahora Ahí está Ahí está Hostia, hostia Bueno, se está chetado No le he llegado Aquí abajo Si sale una estrellita Son cartas raras Y si sale un Por ejemplo Un rombo Son cartas Si quiere enfocar esto Ahí Bueno, si sale Ahí está Si sale este rombito Son infrecuentes Y si sale un punto redondo Son normales Por ejemplo Esta Otra vez Tenemos que hacer el autoenfoque Nosotros Casi Venga ahí No enfoca Ahora Ahí está Como podéis ver Estas son las cartas normales Por lo tanto Son las que más salen Otro Raidon Y ojo Vamos Ese está chetado Un Medicham Pero mira que carta más guapa, tío O sea, comparada con esta Ojo, eh Veis que tiene Tiene como Más dibujado Ojo, eh El Medicham Este está muy guapo, eh Ojo Podría haber salido brillante Pero bueno En las barajas normalmente Acostumbra venir una brillante Si compréis barajas de otro tipo Pues os vienen las super holo esas Y bueno Vamos a por la segunda baraja Que esto ya se está Alargando mucho Vamos allá Aquí dejo mi código Ojo, el código Que si no luego las pierdo Y yo voy a jugar online ¿Y dónde está la otra baraja? Aquí está la otra baraja Como podéis ver Aquí viene el oso panda Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla La verdad que La presentación es Increíble Ojo Otra moneda Y diferente Como podéis ver Este mola más Que es negro, tú Sí, sí, sí Ese está guapo Este está tochetado El oso panda Joder Aporreo Y machada Ojo, eh A ver si quiere enfocar Y os la puedo mostrar bien A ver Hacemos así el truco Del almendruco Ahí está Pangoro El pangoro Este está tochetado Este lo conoces tú, Arian, ¿no? No, ese no Ah, vale Era el otro, ¿no? Aquí tenemos mi código Ojo Sí, Abraudón Esta es de la De X y Duelos Primigenios Que esta creo que es más nueva Y bueno, es la La baraja Pulso Terrestre Pulso Terrestre La otra era La baraja Lucha Siniestra Como podéis ver Lucha Siniestra Hay muchos tipos de barajas Como podéis ver La moneda Pues tenemos la roja Y tenemos la azul Ojo Insane Tenemos por aquí Pues lo mismo Lo de las cartas estas Hay por ejemplo Aquí hay una chetada Que es del Lugia, creo Este es del Lugia, ¿no? No, ese Se llama Lucario 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 Además lo pone ahí Bueno, como podéis ver Esta es una mega carta chetada De Lucario 220 de vida O sea que ojo Ojo Este vídeo también se lo dedicaremos A Dani Fifa Que le encanta esto Está todo endrogado Con esto Y bueno, aquí otro Otro mantel de estos Para jugar Quitamos el plasticucho Por aquí Y vamos con la baraja Vamos a pasarla más rápido Como podéis ver Aquí hay energía negra Que es para Para estos Que estos no estaban Cuando yo empecé a jugar La energía negra Tenemos un Machop Que esto sí que es de los míos Sí, ese es de la primera Ese sí Ese sí Ese es de los primeros Y es el Liquitum Ese también me acuerdo Yo de Liquitum Bueno, tenemos un entrenador Aquí patines Tenemos el Mienxiao Este, no sé Tiene pinta ahí De luchador Como el Lucario Tenemos la evolución De Machop El Machoke Ese es de los míos Machop Machoke, no era Sí Ahora tenemos Y luego había uno Uno que tenía como Como tres brazos O algo así O seis brazos Sí No, Machop Es Machoke, ¿no? Machoke, Macham Sí Machop Es el Machoke, Macham Que es el de los cuatro brazos O cinco brazos Exacto Tenemos aquí el Scraggy Ojo Scraggy Ese tiene color Tiene color como así Rareta, ¿no? Está chulo Esif Esif Están chulas las negras Sí Aquí tenemos Me están entrando ganas De las cartas Aquí tenemos a Landorus Que esta también es carta rara Voy a hacer otra vez El autoenfoque este de polla Porque no quiere enfocar En la cámara Ahí está Landorus Esta también es rara Como podéis ver por ahí abajo Y tiene Ahí está Pues Esas Es rara Son cartas que En teoría cuestan más de que salga Otro Mien Shao El Hidmon Lee Ese 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 Y luego estaba Hidmon Lee Y Hidmon Chang Sí Que era el de Uno de patadas Y otro de puñetazos Tenemos a Ariyama Que también es rara Ojo Ojo, eh Ariyama Otro Liquidum Profesor Ciprés Makuita Makuita Pancham Este tiene una pinta de flipar, tío Este parece maricón Va a ir saltando Pancham Otra de energía Aquí tenemos un Scrafty Ojo Scrafty Estas negras me gustan mucho, tío Tiene nombre como de rapero Scrafty Sí O de DJ Y este Mien Fu Ojo, Likiliki Hostia, tú La evolución La evolución de Liquidum Ojo Esto no lo había visto nunca No, yo no lo había visto nunca Machoke Otra de energía Aquí otra de entrenador Otro Scraggy Que este es el que evoluciona Al Scruffy Ese Otro Hitmonlee Otro Pancham Cartas de entrenador Otro Pangoro Pero esta vez sin versión Holográfica Ah, sí Te tocarán en la caja Te tocarán en holográfica Y sin ser holográfica Aquí atrás te lo ponen las que vienen Lógicamente no lo enseño O entonces no tendría gracia Machoke Ojo Machame Ahí es Ese es el Chetau Ese es Este es el de los cuatro brazos Este está Que Chetau Tenemos otro Panchan Otro Mienfu Energía Corelia Ojo Scraffy Otro Liki Está guapo Otra carta así Negrita Estas molan tío Liki Liki Energía Y Makuita Ojo eh O sea que esta baraja está bastante chula Viene O sea que ojo eh O sea está guay O sea que los sobres Lo que pasa que los sobres Si te vienen los EX Esos Son muy muy chetau O sea que esta es una baraja También recomendable Para empezar Y si queréis jugar Lo mejor es esto O sea una baraja de estas Que hoy en día Lo que hace la gente Es comprarse las barajas Las pone online Y juega online Porque es muy difícil Encontrar gente Pues para poder jugar Fuera O sea yo antes por ejemplo Cuando era pequeño Pues iba Iba a una tienda de cómics Y ahí hacíamos torneos De cartas de Pokémon Y demás Y por eso tengo muchas Que mi primer vídeo del canal De hecho es Son mis cartas de Pokémon Y bueno chicos Pues aquí tenéis las dos barajas A ver si llegamos a muchos likes Si os ha gustado Los unboxings de estas barajas Yo creo que ha estado bien Y ha estado entretenido Escucharnos hablar y tal A mi me ha molado Así que que dejen su like Mira si llegamos a muchos likes En este vídeo Me compro yo unas cuantas barajas Ojo Lo ha dicho Lo he dicho Así que ya sabéis gente Si me queréis ver Abriendo las cartas de Pokémon Para recordar todos Tal Yo Yo Mi proposición es que Si llegamos a muchos likes Una de estas dos Una de estas dos La voy a regalar online ¿Vale? Ojo Ahí está Ahí está Un código de estos Va a ser para vosotros Pero tenemos que llegar a muchos likes Muchos likes Para que podáis jugar online Para que podáis jugar online Y si vais al Bernabéu Si vais al Bernabéu Os llevaré la baraja Físicamente En persona Ahí está Que guay Me tendrá que demostrar la persona Que es quien la ha ganado Espero que vaya al evento Si no pues Ya miraríamos la manera Si Debe mandársela por correo O lo que sea Una de estas dos barajas Va a ser para vosotros Si veo muchos likes Así que si os gusta Pokémon Y las cartas Y queréis jugar online O podéis jugar con gente Físicamente Una será para vosotros Y en el evento de Madrid La llevaré para poderos la dar Si no Buscaremos la manera De enviarosla o algo O sea que Espero que os guste A ver si convencemos a A alguien para que se compre alguna Y podamos jugar online Y bueno Tobal como va a venir No sé si cuando veáis este vídeo Ya habrá estado aquí O va a venir Le voy a regalar otra a Tobal ¿Vale? Ay como Eh ojo O sea que de cuatro que tengo Me voy a quedar yo dos Voy a regalar una para vosotros Y otra para Tobal O sea que Y yo la quiero firmada Yo la quiero firmada Yo le firmaré la caja Aquí Gracias Y se lo dejaré dedicado O sea que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis vuestro like Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós